Viernes de la quinta semana de cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó, «Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre». «¿Por cuál de ellas me apedreáis?». Los judíos le contestaron, «No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia. Porque tú, siendo un hombre, te haces Dios». Jesús les replicó, «No está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses. Si la Escritura llama a dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decís vosotros, blasfemas, porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis». «Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre». Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, «Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí». Palabra del Señor Para saber por qué los judíos agarraron piedras para lapidarlo, conviene saber qué había ocurrido antes. Los judíos estaban divididos a causa de lo que Jesús decía. Había fundamentalmente dos bandos. Unos decían que estaba endemoniado o loco y que no había que escucharlo. Otros decían que era imposible que uno que decía lo que decía y que abriera los ojos de los ciegos no podía ser por acción demoníaca. O sea, las obras que el Señor cumplía eran también motivos de discusión. Entre tanto, llega la fiesta de la dedicación. Estamos en Jerusalén, es invierno. La fiesta de la dedicación se celebraba en diciembre, en memoria de la purificación del templo por Judas Maccabeo tras la profanación de Antíoco y Pifanes. Y también se llamaba fiesta de las luces, porque de noche se hacían grandes luminarias. Fue en una ocasión de esas que Jesús había dicho «Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida». Ahora Jesús se pasea por el templo, está bajo el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodean y le dicen «¿Hasta cuándo nos dejarás así en suspenso? Di abiertamente si tú eres el Mesías». Le replica que Él lo ha dicho ya y que las obras son las que hablan, porque esas obras solo las puede hacer Dios. Jesús dice «Las obras que yo hago en nombre de mi Padre». Lo que ocurre es que vosotros no sois mis ovejas, porque ellas escuchan mi voz y me siguen. Y les presenta así la figura del pastor. Dios es, según los profetas, el pastor de Israel. Y agrega que a sus ovejas les dará vida eterna. Y además les dice que el Padre y Él son uno. Bueno, este es el contexto. Por eso reaccionan de ese modo. Quieren apedrearlo. Es río de muerte porque ha dicho una blasfemia. Siendo hombre, se ha hecho Dios. Jesús insiste en el testimonio de las obras, porque lo que Él hace son las obras del Padre. Aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Enseguecidos siguen en su intento para matarlo. Pero Jesús se les escabulle. No había llegado aún la hora, su hora. Deja Jerusalén, volverá cuando sí sea la hora, porque su sacrificio es voluntario. En todo momento, Jesús, y lo vemos, posee el dominio de los acontecimientos. Él irá voluntariamente a la muerte para cumplir con la voluntad del Padre. Pues ahora que quieren apedrearlo, deciden marcharse al otro lado del Jordán. Y dice la Escritura, muchos se acudieron a Él. Eran las ovejas que van a donde el pastor, porque han conocido su voz y creen en Él. Jesús es nuestro pastor. Y por eso, cuando se intenta falsear su voz, las ovejas se dan cuenta. Esa no es su voz. Eso no es del Señor. Es contrario a la fe. O bien es contrario a las enseñanzas de la moral. Es lo que se llama sensus fidelium, o a veces sensus fidei fidelium. Sentido que tiene la fe, los fieles. Bueno, dicho todo esto, ahora otra cosa. Quiero referirme a una noticia que ha inquietado a muchos. Uno de los artículos está así titulado El Papa Francisco no considera a la Virgen como corredentora. Y yendo al sitio del Vaticano, se encuentra la Catequesis 27, de este pasado miércoles 24 de marzo. Lleva como título Rezar en comunión con María. La parte en cuestión es textualmente la siguiente. Jesús extendió la maternidad de María a toda la Iglesia, cuando se la encomendó al discípulo amado, poco antes de morir en la cruz. Desde ese momento, todos nosotros estamos colocados bajo su manto. ¿Cómo se ven ciertos frescos y cuadros medievales? También la primera antífona latina, Subtum Presidium Fujimus, que es bajo tu amparo nos acogemos, Santa Dei Genetris, Santa Madre de Dios. La Virgen que como Madre, ahora sigue diciendo él, la Virgen que como Madre a la cual Jesús nos ha encomendado, envuelve a todos nosotros, pero como Madre, no como Diosa, no como corredentora, como Madre. Es verdad que la piedad cristiana siempre le da bonitos títulos, como un hijo a la Madre. ¿Cuántas cosas bonitas dice un hijo a la Madre a la que quiere? Pero estemos atentos, las cosas bonitas que la Iglesia y los santos dicen de María, no quita nada a la unicidad redentora de Cristo. Él es el único redentor. Son expresiones de amor como la de un hijo a su madre, algunas veces exageradas. Esto fue lo que dijo. Estas apreciaciones se agregan a otras anteriores, porque ya el 3 de abril del año pasado, el Viernes Santo, había dicho en homilía, y este es el título que recibió de Jesús, de Madre, justo ahí, en el momento de la cruz. No la nombró primer ministro, ni le dio títulos de funcionalidad, solo Madre. Y luego los hechos de los apóstoles la muestran en oración con los apóstoles como una madre. Nuestra Señora no quiso quitarle ningún título a Jesús. Recibió el don de ser su madre y el deber de acompañarnos como madre, de ser nuestra madre. No pidió para sí misma ser cuasi-redentora o una co-redentora. No. El redentor es uno solo y este título no se duplica. Solo discípula y madre. Y antes, el 12 de diciembre, el día de la Nuestración de Guadalupe, del año 2019, había dicho fiel a su maestro, que su hijo, el único redentor, jamás quiso para sí tomar algo de su hijo. Jamás se presentó como co-redentora. No, discípula. Cuando nos vengan con historias de que había que declararla esto o hacer este otro dogma o esto, no nos perdamos en tonteras. Bueno, nosotros hicimos tonteras a los que dicen tonterías, ¿no? Tonteras lo mismo. María es mujer, es Nuestra Señora. María es madre de su hijo y de la Santa Madre Iglesia jerárquica. Y María es mestiza, mujer de nuestros pueblos, pero que mestizó a Dios. Dejémonos de mestiza. Pero vemos que hay una reiteración en decir que no es co-redentora, que es madre y que es discípula. Eso es la, digamos, pero además insistiendo que no es co-redentora. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esa negativa, que parece definitiva, pero que no hay que confundir con un acto magisterial definitivo, porque no lo es? Digo, ¿por qué cuando, por ejemplo, Juan Pablo II, en varias ocasiones, habló de María como co-redentora? Y alguna de esas veces están citadas justamente en el artículo de Info Católica de ayer, 25 de marzo. Bueno, ciertamente, es una pregunta, ¿no? Válida que uno se hace. Ahora, ciertamente, ¿qué lo dicho? Por Francisco está en línea con otras apreciaciones suyas. El 20 de diciembre de 2013, en Santa Marta, en homilía, dijo a propósito a la Virgen, al pie de la cruz, estas son las palabras, era silenciosa, pero dentro de su corazón, ¿cuántas cosas le decía el Señor? Tuvo aquel día, esto y aquello que hemos leído. Me dijiste que sería grande, me habías dicho que le habrías dado el trono a David, su padre, que habría reinado para siempre, y ahora lo veo ahí. La Virgen era humana, y quizás tenía ganas de decir, mentiras, he sido engañada. Y esto lo repitió el 25 de mayo de 2015, siempre en Santa Marta, en el encuentro con los niños enfermos, a propósito del misterio del dolor, cuando dijo, muchas veces pienso en la Virgen, cuando le dieron el cuerpo muerto de su hijo, todo herido, escupido, sangriento, sucio. ¿Y qué hizo la Virgen? ¿Sáquenlo? No, lo abrazó, lo acarició. Aunque la Virgen no entendía por qué ella en aquel momento recordó lo que le había dicho el ángel. Él será rey, será grande, será profeta, y dentro de ella, seguramente, con aquel cuerpo herido que tenía entre los brazos, con tanto sufrimiento antes de morir, dentro de sí, seguramente, habría tenido ganas de decirle al ángel, mentiroso, yo fui engañada. Tampoco ella tenía respuestas. Ahí termino la cita. O sea, diciendo que ella era humana, si por humano se entiende, igual a nosotros, entonces sí, sería probable que tuviera una reacción de haber sido engañada. Yo digo, estoy siguiendo la línea de pensamiento, pero si nos atenemos a la verdad de fe, que por supuesto la Virgen es humana, pero de la nueva humanidad, recreada por Dios en el sentido de haber sido concebida sin el pecado original, y no habiendo ella pecado, entonces hay una distancia inconmensurable, inmensa, entre María y cualquiera de nosotros. Por eso, si se la ve como una, como nosotros, es posible, sí, entonces, y como nosotros, conjeturar que la Santísima Virgen no sería la mujer de fe, como, sin embargo, siempre la presentó a la Iglesia. Lo que no puede tomarse como exageración de amor filial, como tampoco ninguno de sus títulos o prerrogativas. Madre de Dios, le viene del dogma del concilio de Éfeso, siempre Virgen, reconocido por todos los padres de la Iglesia, reconfirmado por el concilio de Letrán, Inmaculada, el dogma de 1854, etc., etc. Entonces, claro, no hubiera tenido, si ella es como cualquiera, no hubiera tenido nada que ofrecer en la cruz, sino su rebeldía, o su desencanto, o su desengaño, bueno, como se lo quiera poner. Pero la Santísima Virgen, según se ha enseñado siempre, y según lo relata el Evangelio, ella había cosas que no entendía, sí, pero las guardaba en su corazón, y no se reveló nunca la esclava del Señor. Por otra parte, es importante aclarar que corredención no es redención, no, no. Corredención es cooperación en la redención, realizada, sí, por el único redentor del género humano, uno solo, Jesucristo, como lo dice Francisco. Si no hubiera habido un redentor, que es por supuesto único y es Jesucristo, no habría lugar a la corredención, porque ésta está subordinada, puesta bajo la orden, siempre del redentor, que es Jesucristo. María nunca podría ser corredentora sin Cristo redentor. Dicho de otro modo, la Virgen no se pone en el lugar del Hijo, ella está al lado del Hijo. Es la que más cerca está del Hijo. Es la que está íntimamente unida en la cruz al Hijo. Esa unión íntima perfecta con el Hijo para que se vuelva corredención en el momento de sacrificio de la cruz exige que María sea la mujer de fe inconmovible, que así siempre la vio la Iglesia, que padece la pasión del Hijo y hace también su propia pasión. O sea, en ese momento a la cruz, la Santísima Virgen ofrece su sacrificio al Padre, ofreciéndose ella con el Hijo al mismo tiempo que entrega al Hijo de sus entrañas a Dios. Es decir, participa así de la salvación. Esto también está representado en la medalla milagrosa. Está esquemáticamente presentado ahí, los dos corazones atravesados, la cruz sobre la M. Es decir, participa así de la salvación. Dios quiere que todos participemos en la salvación. Y por eso San Pablo dice que completo en mi carne lo que le falta a los padecimientos de Cristo. Eso está en Colosenses 1.24. Completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. En términos absolutos, a la pasión de Cristo nada le falta. Nada. Y basta su pasión para la redención de toda la humanidad de todos los tiempos. Sin embargo, Dios ha dispuesto que participemos también nosotros a la salvación, no solo nuestra, sino de los demás. Yo no me salvo porque Cristo es el Redentor si no lo acepto, si no lo hago mi Salvador, si no me adhiero a su sacrificio redentor. Un sacerdote que da la absolución a un penitente está haciendo una obra de corredención. Está cooperando a la salvación de esa alma. Ahora, ¿quién es la que más podría participar de la obra de salvación? Sino la criatura más pura, más inocente, la más configurada a Cristo. Por eso también, claro, es la perfecta discípula de Cristo. Por eso, el estar al lado del Hijo en la cruz no fue un dato accidental. Porque estuvo ahí, en un costado del Hijo. No, sino fue un estar al lado, padeciendo junto al Hijo, compadeciendo, y asociándose primera de todos nosotros y por encima de todos nosotros a la pasión de Jesucristo. La maternidad universal de María es también parte importante de su corredención. porque es la maternidad concedida por el Hijo y aceptada por la Madre en el momento de mayor dolor, en el culmen de la pasión. Y si Él la llama a mujer al decirle, mujer, ahí tienes a tu Hijo, es porque será revelada por San Juan como el gran signo, como la mujer, vestida de sol y con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas que está encinta y sufre los dolores de parto. Sí, es ella que los dolores que no padeció en el parto virginal del Hijo los sufre al gestarnos a nosotros como hijos suyos. Y ese dolor es de corredención. Esa maternidad es para nuestra salvación. Y para terminar, San Juan Pablo II, después de su audiencia general del 8 de septiembre de 1982, en ocasión del saludo de los enfermos, dijo, María, aunque concebida y nacida sin mancha de pecado, participó de una manera maravillosa en los sufrimientos de su divino Hijo para poder ser la corredentora de la humanidad. Bueno, alabados sea Jesús, Cristo y Ave María Purísima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.